Otro de los nombres que dio hoy el presidente electo Gustavo Petro es el de la persona que estará al frente de la cartera de ambiente que es Susana Mohamed. Ella hizo parte del gobierno de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá precisamente en la Secretaría de Ambiente entre los años 2012 y 2015. Protección a defensores y líderes ambientales, rescatar la selva amazónica y pactos por la protección de selvas y bosques y fortalecer la investigación en ciencias ambientales hacen parte de los retos que deberá enfrentar la nueva ministra de ambiente. Susana Mohamed es ambientalista y politóloga de la Universidad de los Andes e igualmente tiene una maestría en filosofía y además cuenta con experiencia en cargos públicos. En junio de 2012 fue secretaria de ambiente de Bogotá donde desarrolló el plan de cambio climático que incluyó la introducción de buses híbridos. En junio de 2013 pasó a ocupar el cargo de secretaria general de la Alcaldía Mayor. Para junio de 2014 retornó a la Secretaría de Ambiente y desde el 2020 se desempeñaba como concejal. Días atrás había sido designada por el presidente electo Gustavo Petro para liderar el empalme con el actual ministro de ambiente Carlos Eduardo Correa. El próximo 7 de agosto, día de la posesión del presidente, será el nombramiento de los ministros y la posesión de sus cargos.